Buenos días compañeras, compañeros, profesor El día de hoy el equipo conformado por González López David, su servidor Reyes Romero Luis Fernando Este pues les vamos a exponer este tema del camino de la GPU a través de los sistemas operativos Y bien, comenzamos Bien, nuestro índice es bastante corto pero es marca nuestros puntos generales El cual va a ser nuestra introducción La historia de la GPU en los sistemas operativos Y la GPU y el sistema operativo Bueno, primero nuestra introducción Abarcaremos igualmente qué es la GPU Pues empezando, ¿no? Para tener las cosas claras Bien, la GPU, también conocida como la unidad de procesamiento gráfico GPU por sus siglas en inglés Es un circuito integrado Capaz de realizar cálculos matemáticos a gran velocidad Este circuito, perdón Está enfocado principalmente, pues como ya se menciona Para realizar cálculos matemáticos Pero estos están enfocados en el procesamiento de información Para el despliegue y gestión de, pues, elementos gráficos en nuestra computadora Como, pues, justamente aquí se menciona Justamente las GPUs, este, pues, su principal motivo de existencia Es, este, pues, acelerar nuestras cargas de trabajo gráficas Y el despliegue de, pues, gráficos en nuestra computadora Ahora, aquí la cuestión es de que, pues, por qué el uso de operaciones matemáticas para todo esto, ¿no? Bueno, resulta que nuestra computadora para el procesamiento y, pues, el despliegue de gráficos Hace uso principalmente de operaciones matriciales Principalmente esto en el despliegue de gráficos Por lo que, como se han complejizado cada vez más y más y más, este, pues Las necesidades gráficas a lo largo del tiempo, pues La GPU requiere de una capacidad alta de realizar operaciones matemáticas Para estas, este, para estos manejos de, para este manejo de matrices Y, bueno, esta también es la razón por la cual, también hoy en día Si bien las GPUs están enfocadas, pues, justamente por el procesamiento gráfico Y aprovechando, pues, su alta capacidad de, de, de procesamiento de operaciones matemáticas Se les ha dado otros, este, usos Como, por ejemplo, lo, como, por ejemplo, lo ha sido en la minería de datos Pero, bueno, esto simplemente es un pequeño, un pequeño comentario, ¿no? Un poco alejado de lo que es la presentación Continuando, ahora tenemos la historia de la GPU en los sistemas operativos Aquí, pues, abordaremos de forma un tanto general Lo que consideramos nosotros a los hitos más relevantes de la historia de la GPU En relación con los sistemas operativos Y, bueno, iniciamos preguntándonos ¿Qué hubo antes de la GPU? Bueno, antes de la GPU, la gente hacía uso de pantallas de impresión matriciales Esto ya nos da, pues, una, una idea de que igualmente se utilizaban matrices Pero, como aquí se menciona, se usaban, pues, impresiones físicas Y, bueno, estas mismas, este, salieron al mercado en la década de los 40 y los 50 A la par de, pues, justamente la computadora que en su mayoría hizo uso de esto mismo La cual fue la NIAC La cual fue la primera computadora de propósito general Cuyas salidas, pues, justamente Eran estas, este Estas impresiones de caracteres alfaneméricos Las cuales el usuario debía de examinar Así, pues, y luego llegando a la época de los 60 Sale un dispositivo conocido como el controlador gráfico Este mismo, pues, dependía de la propia CPU para el procesamiento de gráficos Y este chip lo que hacía era, pues, controlar o coordinar la visualización de la En la pantalla Era como una especie de sincronización entre lo que se estaba procesando Y los píxeles que se podían, este, desplegar Todo esto, pues, justamente en un monitor CRT Que era, pues, nuestro tubo de rayos catódicos de toda la vida Ahora, a pesar de todo esto, pues, se encontraban bastante limitados Dada, pues, su baja capacidad de memoria Lo cual daba lugar a una baja capacidad de procesamiento Y, bueno, aquí un ejemplo de, pues, los limitantes que todo esto podía Podía cargar Este, se encuentra, por ejemplo, en el sistema operativo De Control Program for Microcomputers El cual, pues, tenía como propósito el organizar archivos En medio de almacenamiento magnético Y cargar y ejecutar programas almacenados en un disco Ahora, pues, estos sistemas, este, bueno Dada también su época Pues, disponían de una poca cantidad de memoria Lo cual se traducía que, pues, justamente También tenían una baja capacidad de procesamiento Y también tenían una baja capacidad de despliegue gráfico El cual se limitaba simplemente a, pues Mostrar gráficos y diagramas fundamentarios de ASCII De, pues, la manera en la que, pues Se muestra la imagen que elegimos Específicamente, esta es una computadora de antaño Pues, justamente Corriendo el sistema operativo, el CPM Y, pues, como podemos notar hoy en día Pues, nos parecería un tanto Simple o feo, ¿no? Pero Justamente, esto era dada a las limitantes De depender de Pues, justamente, la CPU para el despliegue gráfico Ahora y siguiendo, este El 3D Se origina ahora con estos, este Primeros controladores de pantalla También conocidos como Cambiadores de video Y generadores de direcciones de video Los cuales también podríamos verlos Como los primeros drivers de video Los famosos drivers Que hoy en día tantos problemas Nos pueden llegar a generar Si no los tenemos correctamente actualizados Y, bueno, estos mismos eran Unos intermediarios entre el procesador Y la pantalla Y también hay que tener muy en cuenta Esta idea de intermediarios Ya que es bastante importante Dada la comunicación que hay Entre los sistemas operativos y la GPU Porque estos dos Siempre van a necesitar un intermediario Pero, bueno Regresando a estos cambiadores de video Estos mismos Estos mismos Convertían el flujo de datos de entrada En una salida de video Con mapa de bits Y, bueno, este mismo Lo que se encargaba Era, pues, muy similar Al de los anteriores que vimos El cual era sincronizar Los píxeles y los gráficos En una pantalla Pero ahora todo esto En un enfoque Justamente tridimensional También es importante mencionar Que este enfoque tridimensional Si bien, pues Se maneja todo en una En una plantilla 2D Por lo menos para su despliegue A nuestros ojos Dentro de la computadora Si se maneja una especie de 3D Pero todo este despliegue Se maneja igualmente Como ya se fue mencionado Mediante matrices Esto hizo que justamente La capacidad de cómputo Matemático Del procesador Pues Se requeriese incluso Más grande Del que ya era originalmente Todo esto iba Pues justamente Orillando a los desarrolladores A, pues, decir Oye, creo que Nuestro procesador Se está quedando bastante atrás Creo que, pues Ah, deberíamos de De implementar algo más Aparte del Pobre CPU Que ya está sufriendo bastante Y si ya con 2D Era un verdadero problema Ahora con el 3D Con matrices Pues incluso Más grandes Que de lo que eran antes Pues justamente Ya aquí Se estaba orillando A separar la CPU De los gráficos Así pues Y a principios De los años 70 Y con el desarrollo De chips DRAM Se crean Por primera vez En un sistema De memoria digital Este, pues Los frame buffers Los cuales Pues son Este Porciones de memoria Capaces de contener Una imagen de video Ahora daremos Una visión breve A los frame buffers A continuación Hola, que tal Buenos días Profesor Compañeros Y compañeras Mi nombre es Luis Fernando Reyes Romero Y vamos a seguir Con la exposición Bueno Vamos a empezar Para que son importantes Los frame buffers Estos son elementos Muy importantes Para el despliegue O para mostrar Imágenes En el monitor O en nuestra pantalla Y gracias a esta acción Sustituyen De forma digital El funcionamiento De las impresiones Matriciales El frame buffer Se utiliza Principalmente Para almacenar De forma temporal Una imagen En la memoria Antes de ser enviada Al monitor Esto se hace Con el fin De que el procesamiento De una imagen En tiempo real Puede ser demasiado Intensivo Para la CPU Entonces Para evitar daños Es mejor Almacenar la imagen En una ubicación temporal Para después Enviarla al monitor Y que se pueda ver De manera fluida Cabe mencionar Que existe Algunos casos Donde nuestro adaptador De video Se encuentra Integrado Dentro de nuestra Placa madre Esto provoca Que el frame buffer Este almacenado Dentro de nuestra Memoria principal RAM Ahora bien Vamos a hablar De la llegada De la GPU Las GPU Modernas Aparece A finales De la década De 1970 Y 1980 Con chips Gráficos Monolíticos Estos chips Tenían un soporte BitVLT Limitado En la forma De sprites Que los sprites Son un conjunto De imágenes Que representa Un personaje U objeto O una parte De ellos De manera gráfica Y este mismo Se utiliza Para poder crear Un efecto De movimiento O cambiar Su estado O posición En la escena Y usualmente No tenían soporte Para dibujo De figuras Aquí hay algo Que hay que destacar Es que Algunas GPU Podían ejecutar Varias operaciones En una lista De display Y podían usar DMA Para reducir Y podían usar EDMA Para reducir La carga En el procesador Anfitrión Un ejemplo De lo que acabamos De decir Es el Coprocesador Antic Usado en el Atari 800 Y el Atari 5200 De igual forma A finales De la década De 1980 Y a principios De los 90 Los microprocesadores De propósito General Fueron muy Populares Para implementar Las GPU Avanzadas Bueno Como mencionamos Anteriormente Estas GPUs Más avanzadas Que se empezaron A desarrollar Principalmente Se podían ver Empleadas En el Mercado de videojuegos Y el diseño Asistido Por ordenador Y esto También lo podemos ver Ahorita en la actualidad Que la mayoría De las computadoras Que tienen gráficos Ya sea Para mejorar El rendimiento Del ordenador Al momento de jugar Un juego Que nos pide Demasiada calidad De gráficos O si queremos Como usuario Una experiencia Mejor Al momento de jugar O también Para que Nuestra computadora Soporte Un programa Que tenga que ver Con gráficos Ya hemos estado Mencionando Anteriormente La GPU El sistema operativo Pero la verdadera Pregunta es ¿Cómo se comunicaban La GPU Y el sistema operativo? Bueno Como tal Ambos No tienen Una comunicación Directa Ya que De tal forma El sistema operativo Gestiona la GPU Como si este Fuese un periférico De la computadora Entonces Nos hacemos La siguiente pregunta ¿Qué relación Hay entre la GPU Y el sistema operativo? Bueno La GPU Hace uso De dispositivos Controladores Y APIs De la CPU Para poder Ejecutar Sus procesos Plenamente Y funcionalmente Pero el sistema operativo Posee la capacidad De gestionar Los recursos De la computadora Entonces También se encarga De gestionar Los recursos De memoria De la propia GPU Nuevamente Vamos a hablar De los Frame Buffers Entonces El Frame Buffer Se trata De un Buffer De memoria Que contiene Datos Que representa Todos los Pixeles Y una Imagen O de Video Completo Y la Información Que suele Tener El Buffer Consiste En valores De color Para cada Pixel Que se va Mostrando En la Pantalla Pero Bien ¿Por qué Otra vez Hablamos De los Frame Buffers? Bueno El Frame Buffer De igual Forma Como es Parte De la Memoria RAM Se trata De un Dispositivo Virtual Del Sistema Operativo Donde Este Mismo Se presenta Ante Las Aplicaciones De Diferentes Maneras En Función Del Encuentra Reservado Dentro De la Computadora Y Que Este Mismo Se puede Acceder Por Medio De Lectura Escritura Por Uno O Más Procesos Sin Embargo La Idea De Frame Buffer Está Más Asociado Para Aquellos Dispositivos Del Sistema Que Son Visibles O Accesibles A Las Aplicaciones De Usuario Ya Que En Algunos Sistemas Operativos Puede Ocurrir Que El Acceso A Memoria Del Dispositivo Este Oculto En Las Aplicaciones Y Que La Modificación De Las Imágenes En Pantalla Se Efectue Por Medio De Una API Un Ejemplo De Esto Lo Podemos Ver En Los Sistemas Operativos De Windows Ahora Bien Una Nueva Pregunta Que Nos Hacemos Es Cómo Se Gestionan La GPU Y El Sistema Operativo Para eso Encontramos Un Controlador De Gráficos Que Es Básicamente Un Software Diseñado Para Un Sistema Operativo En Específico Y Este Sistema Operativo Permitiendo Al Sistema Operativo Interactuar Con La GPU Otra Forma De Comunicación Que Encontramos Entre Sistema Operativo Y Las GPU Es Que Utilizan Interfaces De Software Que Permiten La Comunicación De Estos Componentes A Continuación Solo Se Harán Mención De Dichas Comunicaciones Ya Que Después Se Van A Explicar A Más Detalle Dichas Comunicaciones Que Encontramos Son Llamadas Al Sistema Interfaz De Usuario Y Gestión De Procesos Y Recursos Dentro De Las Llamadas Del Sistema Que Un Sistema Operativo Puede Hacer Para Interactuar Con La Misma GPU Varían De Acuerdo Obviamente Al Sistema Operativo Y Las Características Específicas Del Hardware Y Los Controladores De Dispositivos Algunas De Llamadas Al Sistema Comunes Relacionadas Con El Manejo Del GPU Son Llamadas Para La Gestión De Memoria De Video Llamadas Para La Gestión De Contextos Gráficos Llamadas Para La Sincronización Y Programación De Tareas Y Las Llamadas Para La Enseñero David Va a Explicar Cada Una De Estas Llamadas Así Como Las Puntos Anteriores Que Se Mencionaron Anteriormente Bien Finalmente Nos Pareció Relevante Mencionar Un Conjunto De Elementos De Comunicación Entre El Sistema Operativo Y La GPU Ahora Hay Que Realizar El Indicativo De Que Esto Es Una Visión Bastante General Y Que Todos Estos Elementos Podrían Variar O Cambiar Especificaciones Dependiendo Del CPU Y La Implementación Entonces Esto Es Una Visión General Para Tener Una Noción De Cómo Se Ocurre Esta Comunicación Y También No hay Que Perder De Vista El Hecho De Que Todo Esto Se Va Realizar Igualmente Con El Puente Que Viene Ser La La Propia CPU Bueno Como Primer Elemento Tenemos Las Llamadas Al Sistema El Cual Pues Son Un Conjunto De Llamadas Que Le Permiten A Las Aplicaciones El Pedir O Interactuar Con Recursos Del Propio Sistema El Cual Pues Este Sistema Les Va A Proporcionar Y Pues Estos Recursos Pueden Ser Recursos De Memoria Dirigida Para Los Gráficos En Varios Sistemas Operativos Este Pues Se Cuenta Con Una Interfaz Gráfica De Usuario El Cual El Sistema Operativo Proporciona Para Permitirle Pues Justamente A Los Propios Usuarios El Interactuar Con Estas Ya Mencionadas Aplicaciones Gráficas Y Pues Que El Usuario También Pueda Acceder Y Gestionar De Cierta Forma Estos Recursos Del Sistema Dirigidos A Gráficos Bueno Como ya es sabido El sistema Operativo Es el Encargado De Gestionar Los Procesos Y Los Recursos De Nuestro Sistema Por Lo Cuál Pues Estos Mismos Abarcan Este A Los Propios Recursos Gráficos Por Lo Cuál En Silla Cierto Bajo Nivel La El Sistema Operativo Se Encarga Pues Incluso De Gestionar La Memoria Gráfica De Cierta Forma Nuestro Cuarto Elemento Esto ya es un poco más especificado para lo que viene a ser el desarrollo gráfico Pero es importante mencionarlo Estos les permiten al sistema operativo crear, destruir y administrar contextos De renderizado en la GPU Eso es lo que viene a referirse Es que Este Le permiten al sistema operativo Este Manejar estos contextos gráficos Entiendas Estos mismos como No sé Pantallas de despliegue Ventanas Nuestro Este La propia pantalla que se nos está mostrando nuestro monitor Etcétera Etcétera Esto es lo que se viene entendiendo como un contexto gráfico Nuestro quinto elemento son las llamadas para la sincronización Y la programación de tareas Estos le permiten a nuestros Sistema operativo El sincronizar las operaciones de la GPU Con otras operaciones del sistema Y el igualmente programar tareas para su ejecución de la GPU En ciertos momentos Esto pues realmente como cualquier otro proceso gestionado por el propio sistema operativo Y nuestro sexto y último elemento son las llamadas para la gestión de errores y eventos Esto igual como cualquier otro proceso Son necesarios ya que le permiten al sistema operativo el reportar, detectar Y el manejar errores y eventos relacionados con nuestro display gráfico con nuestra GPU Ya sea por ejemplo que se tenga que hacer alguna interrupción o haya algún desbordamiento de memoria Etcétera, etcétera Todo esto pues este elemento lo abarca Y bueno eso sería todo por nuestra parte Esperamos que les haya gustado la presentación Que hayan aprendido algo nuevo No sé De la GPU El sistema operativo Cómo se comunican Y bueno a continuación les vamos a presentar nuestras referencias